Hey, ¿dónde está la bebé más hermosa del mundo? Eres en mi vida la razón de ser, eres en mi alma la felicidad Eres esa luz que nunca imaginé, eres en mi calma en la soledad Tu me has dado fuerzas para resistir, tu me has dado amor para sobrevivir Sabes que te amo, que te quiero y te valoro, no voy a negarte en lo que siento mi tesoro Que te amo, que te quiero, no puedo vivir sin ti, si te sales de mi vida no podría resistir Tu eres el motivo y la razón para que sea feliz Que te siento en cada mañana de mi despertar, que no puedo regresarme y no dejo de pensar Ni los besos que me das y en los momentos que estás junto a mi Y es que pronto llegaste y cambiaste mi vida, llenaste mi ser y vendaste mi herida Yo me sentía más en lo profundo, pero llegaste y cambiaste mi sangre Ahora te siento y te tengo aquí dentro, no puedo negar que tú eres mi sustento Tú me flechaste y me diste en la palma, por eso te siento aquí dentro de mi alma Sabes que te amo y te lo debo recalvar, amo a mi Señor y eso debo disfrutar Sabes que te tengo aquí muy dentro de mi piel, ahora solo no se olvide de mentes en mi piel Jesús me ha brindado la grande felicidad de tenerte a mi lado y esa es la oportunidad Que vivas en mi vida y para siempre recorrer, el futuro que he pasado siempre quiso escoger Quiero navegar el río de tu amor, quiero expresar lo que es de mi corazón Quiero yo decirte lo que tú eres para mí, sabes que sin ti mi vida no sería feliz Donde estaba yo y no lo quiero recordar, que era de mi vida si no estaba en tu lugar ¿Quién sería yo si algún día tú te vas? No habría sentido sin mi vida tú no estás Yo te amo, yo te quiero, no puedo vivir sin ti, si te sales de mi vida no podía resistir Por eso no tuve la razón para que sea feliz Que te siento en cada mañana de mi despertar, que no puedo rehusarme y no dejo de pensar En los besos que me das y en los momentos estás junto a mí El de la P, el de la J y en el nombre de la C Y es que tú sabes que te amo ¿Dónde? ¿Dónde está mi bebé? Que te quiero, que te tengo aquí en mi corazón Y esto es para ti, baby Y esto es para ti, baby Y esto es para ti, baby Y esto es para ti, baby